Mi nombre es Micaela Larraín, soy diseñadora de vestuario y textiles de la Universidad del Pacífico. Nuestro emprendimiento se llama Machaca. Y nos dedicamos a hacer teñido natural sobre fibras naturales. Lo que quisimos hacer fue como un desafío de entregar una propuesta nueva de diseño textil dentro del país. Hacer un aporte desde nosotras como diseñadoras, como en cuanto a la ecología. Trabajamos mucho con la identidad y con productos chilenos. Es un método muy fácil y al alcance de todos y a la vez estamos ayudando al medio ambiente. Así que es importante que esta técnica, que es ancestral y que existe hace mucho tiempo, sea conocida por todos. Como que es una aventura, he tenido sus altos, sus bajos, hemos tenido buenos momentos, momentos difíciles. Para los altos y bajos es bueno porque están ellas ahí para apoyarte, pero hay que seguir emprendiendo. Como nosotros somos amigas y nos llevan muy bien y vemos todos los procesos juntas, ha sido bien enriquecedor. Somos todas muy diferentes, entonces cada una aporta el complemento perfecto para que Machaca funcione. Lo que más me gustó de la universidad es esa conexión que existe con el profesor y cercanía, que te da la confianza para desarrollarte de la forma correcta. Son súper acogedores con las ideas, con la forma de ser de cada persona, te invitan a desarrollarte en tus intereses. Tuvimos que aprender igual como alumnos a sacarle el jugo a los profesores también. Como que siempre si teníamos inquietud estaban ahí y podíamos recurrir a ellos. Se motiva mucho la creatividad, que eso es bueno y te dejan ser tú mismo, que es muy importante. Uno se puede crear un ambiente en realidad, como que la gente está súper dispuesta y hay variedad como de ramo, oportunidades, actividades. Entonces si uno tiene la disposición y la motivación se puede sacar muy buen provecho. Creo que Machaca va a seguir en el futuro, estamos haciendo un trabajo constante para que esto crezca. La idea es llegar a exportar y que todo el mundo conozca esto maravilloso que hacemos. Que sea siempre un mejor producto con un mejor enfoque. Para nosotras es súper importante que haya un reconocimiento a nivel nacional de lo que hacemos. Ir creciendo. Gracias. 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 Gracias.